El CTI de la Fiscalía capturó a 12 personas involucradas en el desvío de recursos del bienestar familiar que debían ser usados para atender a niños en el departamento del Atlántico. La investigación está relacionada con el desvío de al menos 750 millones de pesos de dos contratos para la alimentación y el aseo de más de 1.700 niños de los municipios de Tubará y Ponedera. Entre los capturados se encuentra la exdirectora regional del ICBF, Yolanda Ruiz. Hemos denunciado venta de hojas de vida para justificar sueldos y certificar experiencia. También sobre costos en la operación, niños inexistentes, reporte de talla y peso falsos, entre otros. Ustedes recordarán que en los meses pasados hicimos 14 capturas en el departamento de La Guajira y seguimos investigando 10 departamentos más, entre ellos Chocó, Córdoba, Magdalena, Antioquia, entre otros.